¡Oyeme! ¡Y aquí vengo de nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sin parar, dígalo! ¡Ja, ja! ¡Desde Costa Rica, para todas las naciones! ¡Oye! ¡Ese fuego que cayó sobre los 121 veces! ¡Ese fuego que cayó sobre los 121 veces! ¡Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies! ¡Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies! ¡Ese fuego que cayó sobre los 121 veces! ¡Ese fuego que cayó sobre los 121 veces! ¡Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies! ¡Ese fuego que cayó sobre los 121 veces! ¡Ese fuego que cayó sobre los 121 veces! ¡Ese fuego que cayó sobre los 121 veces! ¡Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies! Me hizo Pentecostés, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, yo soy un Pentecostés De la cabeza a los pies, yo soy un Pentecostés Por el fuego que cayó, sobre los 121 aves Por el fuego que cayó, sobre los 121 aves Y viene el mambo, viene el mambo, viene el mambo Y esto es para ti, oye no te muevas Cosémonos en el Señor, dígalo Y suena el mambo, sin parar Pero con Cristo, con Cristo, no se te olvide Vamos ahí con esas palas, donde tú te encuentras ahí Oye, y esto es así Está cayendo el fuego, está cayendo el fuego Está cayendo el fuego del Espíritu de Dios Está cayendo el fuego, está cayendo el fuego Está cayendo el fuego del Espíritu de Dios Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés Fuego Pentecostés, de la cabeza a los pies Te está llenando, te está llenando, te está llenando Y esto es puro gozo en el Señor Gózate, gózate en Él Vamos con esas palmas ahí, porque estamos Y vamos hacia lo mejor ¡Hacia lo mejor! Oye Ahí con la mano arriba Todos con la mano arriba Con la mano arriba, eso, así, así Y dice Cae, 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 cae Del Espíritu Santo, cae, cae, cae El fuego, cae, 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 cae sobre ti Está cayendo el fuego ahí Siéntelo a través de este merengue Así alabamos al Señor Oye Ahí levanta los pies un poquito eso Ahí Estamos alabando Al que vive y reina Por los siglos de los siglos Oye, desde Costa Rica Para todas las naciones El mundo entero Hay que declarar Que Cristo vive Dígalo Se siente el fuego de Dios Claro que sí Se siente el fuego de Dios En este lugar ¡Vamos!